El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bueno, voy a hablarles hoy acerca de guianza divina o escuchar la voz de Dios. Probablemente es uno de los principales, pero no es la petición de oración principal. La principal que recibimos es por los hijos y seres queridos. Y obviamente entendemos por qué la gente está tan preocupada por sus hijos que no caminan con Dios. Pero la segunda es por guianza. Y tantas personas necesitan y quieren saber qué hacer acerca de situaciones específicas. ¿Cuántos de ustedes están en una situación ahora donde realmente necesitan escuchar de Dios acerca de una decisión que deben tomar? Bueno, pues vea, ahí está casi todo el mundo. Y vea, la cosa es que lo necesitamos siempre. No tan solo ir de Dios ocasionalmente. Tenemos que ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo cada día de nuestras vidas, por siempre que vivamos. Pero antes de empezar de hablar acerca de cómo ir de Dios, voy a hablar acerca de la obediencia. Porque no tiene caso escuchar de Dios si aún no ha decidido que va a hacer lo que Dios le diga que haga. No importando lo que Él le diga. Y eso no quiere decir que a usted siempre le va a gustar lo que Él le diga que haga. Así que tenemos que estar listos para, voy a usar una palabra que a nadie le gusta, un poquito de sufrimiento en la carne. Y sabe, si queremos más de Dios en nuestra vida, entonces hay siempre un poco más de carne que tendrá que morir. Sabe, Juan dice, yo debo menguar y Él debe crecer. No podemos esperar un incremento de Dios en nuestras vidas si solo vamos a seguir haciendo lo que queremos hacer todo el tiempo. Y no decidirnos a solo oír a Dios. Tal vez necesitamos más enseñanza sobre la obediencia. Debemos siempre tener hambre. Les digo, tener hambre de saber lo que Dios dice y lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Porque este es el punto. Dios siempre está bien. Y si estamos en desacuerdo con Él, entonces siempre estamos mal. Dios es el único que puede guiar nuestras vidas en la dirección correcta. Y yo quiero decir esto y quiero que capten esto. Cualquier cosa que Dios le pida que haga o no haga, cualquier cosa que le pida que rinda, siempre y solo es para su beneficio. Si realmente creemos que Dios es bueno y que Él nos ama y Él nos dice que rindamos algo que no queremos rendir, primeramente está mal desobedecer a Dios y segundo, solo nos herimos a nosotros mismos porque todo lo que Él nos dice que hagamos es algo que nos va a dar la vida que decimos que queremos tener. Pero no estamos haciendo las cosas que debemos hacer a fin de obtenerla. Y nunca olvidaré a una mujer que asiste a una conferencia. Y cuento esta historia a menudo, pero aún me asombra. Estábamos en una conferencia tipo banquete, eran todas mujeres y estaban sentadas en mesas grandes, redondas, juntas, y eran unas ocho personas por mesa. Y ellas disfrutaron de mucha comunión durante las cenas y todo. Así que no recuerdo lo que yo enseñaba, pero al final de la conferencia, la señora se me acercó y me dijo, bueno, ahora sé exactamente cuál es mi problema. Y yo dije, bueno, ¿cuál es su problema? Ella dijo, bueno, yo fui abusada sexualmente como usted. Y ella dijo, da la casualidad, todas estas cosas pequeñas que pensamos que son coincidencias, son la providencia de Dios y da la casualidad que todas las señoras de la mesa conmigo tenían un trasfondo como el mío. Y ella dijo, a medida que las escuchaba hablar de su sanidad y de todo lo que Dios había hecho en sus vidas y cuáles libres eran ahora, ella dijo, yo realicé después de escucharlas que Dios me había dicho a mí las mismas cosas que a ellas. La única diferencia es que ellas lo hicieron y yo no. Mediten en eso por un momento. Si yo fuese a preguntar ahora mismo, y no haré que levanten las manos, aunque debería hacerlo. Si yo fuese a preguntar ahora, ¿cuántas ahora mismo saben ahora, sin yo pronunciar una palabra más, que hay algo que Dios les ha dicho que hagan, o algo que le ha pedido que dejen de hacer, quizás hace un tiempo, y aún no lo han hecho. Aquí hay personas, personas valientes hay aquí. Bueno, ¿y sabe qué? No estoy tratando de ser mala, pero ustedes estarán en el mismo lío de ahora y se empeorará. Hasta que haga lo que Dios dice que haga. La fe si no habrás es muerta. Es grandioso decir, yo tengo fe en Dios, pero si yo no voy a hacer lo que Él me dice que haga, entonces no progresaré en nada. Así que quizás algunos se retuerzan en la silla un poquito más hoy. Espero que se retuerzan. No pienso que siempre deben estar cómodos en la iglesia. Muy bien, bueno. Vamos a hablar un poquito de la obediencia. ¿Cuántos han escuchado la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros? Muy bien, bueno. En realidad, no es lo que dice la Escritura. Esa es la parte que citamos. Pero en la actualidad dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que no tenemos poder sobre Satanás si estamos viviendo en una desobediencia abierta. Ahora, yo pienso que Dios tiene un poco más de paciencia con nosotros al ignorar las cosas. El apóstol Pablo dijo que Dios le dio gracia porque él tenía celos sin conocimiento. Él perseguía a cristianos, pero él en la actualidad realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando Dios le mostró otra cosa, estuvo listo y fue rápido para cambiar. Así que si usted realmente no sabe que lo que está haciendo está mal, entonces Dios le dará un poquito más de gracia, más tiempo. Pero cada vez que venga a oír la palabra de Dios, sea por ver el programa de televisión, escuchar un mensaje, leer la Biblia, venir a la iglesia, ¿sabe qué recibe? No solo un buen mensaje, más responsabilidad. Amén. Amén. Sí. Amén. Es verdad. Porque ahora sabe algo que antes no sabía. Así que si sigue haciendo las mismas tonterías que hacía antes de saber lo correcto de hacer, ahora va a tener que experimentar la otra parte del asunto. Pensé que Dios era misericordioso. Es misericordioso, pero a veces lo más misericordioso que puede hacer es no dejar que alguien se salga con la suya, con algo que les hiere. Someteos pues a Dios, resistida al diablo, y de vosotros huirá. Ahora siempre vamos a tener problemas con el diablo porque nos odia. Y realmente usted debe preocuparse más si no le da problemas que sí le da. Porque si él no le da ningún problema es porque usted no se los da a él. Sin embargo, la mejor manera de no darle poder al diablo sobre usted es con su mejor esfuerzo. Rápidamente hacer lo que sea que Dios le pida que haga. Rápida y apresuradamente hacer lo que sea que Dios le pida que haga. Y sabe, yo me siento mejor acerca de esto mientras más hablo. Y yo puedo, y les cuento que algunos están riéndose, pero algunos ya no se ríen tanto conmigo. Y Isaías 1.19 dice, si estás dispuesto y obedeces, tú comerás del bien de la tierra. Bueno, todos estamos dispuestos. Pero eso no es todo lo que la Escritura dice. Y dice, si estás dispuesto y obedeces, tú comerás del bien de la tierra. Y saben, realmente me emociona lo que sucederá en esta área, en la próxima semana. Porque después de predicar esto, allá, ustedes se van a espabilar y van a tener el mejor comportamiento por unos días. Y luego alguien va a tener que dar la vuelta y darles una dosis fresca. Así que, pastor, yo pienso que es como una serie de diez partes, ¿verdad? Bueno, en Ajeo capítulo 1, versos 2 al 9, yo hay una extremadamente interesante historia. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, el tiempo no ha llegado de que la casa del Señor o templo sea reedificada. Y el pueblo estaba diciendo, no, no es el tiempo de reedificar el templo. Y en la clásica y original versión de la amplificada, ahí lo dice, aunque sí había ordenado que se hiciera 18 años antes. Así que el pueblo estaba aún diciendo que no, este no es el tiempo correcto. Pero Dios ya les había dicho, a través del profeta, 18 años previos, que eso era lo que tenían que hacer. Así que ellos habían sido desobedientes por 18 años. Y sabe, una de las principales razones por las que desobedecemos y porque podemos, ¿verdad? Mire, la gente que ama a Dios y que tiene un buen corazón, también por excusas. Cualquier cosa que va a ser un poquito incómodo, podemos rápidamente salir con una excusa de que no es el tiempo. Y la postergación es tan peligrosa, es tan engañosa. Porque cuando estamos postergando, no podemos verlo como ser desobedientes, porque después lo vamos a hacer. ¿Verdad? Planeamos hacerlo. Con intención de hacerlo. Pero si Dios no le ha dicho que espere hasta otro tiempo para obedecerle, entonces usted no ha obedecido hasta que haga lo que Dios le pidió hacer. Aleluya. Entonces la palabra del Señor vino a Geo, el profeta, diciendo, ¿Será el tiempo de que ustedes vivan en sus casas caras, artesonadas, mientras esta casa del Señor está en ruinas? Y Dios les dice a ellos, yo les dije que reedificaran mi casa y en lugar de eso están edificando su propia casa. ¿Saben qué? Debemos estar mucho más ocupados edificando el reino de Dios de lo que tratamos de aumentar el tamaño de nuestras finanzas. Ahora, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos y meditan reflexionando en su conducta. Bueno, ustedes han plantado mucho, pero tienen muy poquita cosecha. Ustedes comen, pero nunca tienen suficiente. Ustedes beben, pero no tienen lo suficiente para intoxicarse. Aún estoy luchando con ese verso, no estoy segura de él. Pero está ahí, es la Biblia, así que... Quiero decir que no pienso que significa que debemos salir y embriagarnos, sino... Bueno, veamos los misterios. Ustedes se visten, pero nadie está abrigado. Y el que gana salario lo gana solo para ponerlo en una bolsa que tiene hoyos en él. Porque Dios ha detenido sus bendiciones. ¿Ha sentido alguna vez eso en su vida? No importando lo que hago, nunca parece que funciona. Y recuerdo haberle dicho a Dave años atrás, parece que no importa si tenemos un poquito de dinero ahorrado, pues algo siempre pasa que se lo lleva. Y estas personas decían, ¿verdad? Estamos trabajando, pero nunca es suficiente. Hacemos esto, pero nunca es suficiente. Y nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y la respuesta de Dios a ellos fue, consideren sus caminos. Consideren sus caminos. Y sabe, nunca hace mal tener una reunioncita consigo mismo de vez en cuando. ¿Saca usted tiempo para reunirse consigo mismo? Y sentarse quizás y pensar acerca de su vida. Y pensar acerca de lo que está haciendo con su tiempo. Y aún el solo pensar de cuántas cosas está haciendo con solo agradar a otros. Cuando realmente no sienten su corazón para nada, que es lo que se supone que haga. Pero para evitar que se molesten, malgasta su tiempo en cosas en las cuales no siente unción y no hay gracia para usted en hacerlo. Ni siquiera le gusta hacerlo. Y hasta esa clase de cosas son desobediencia a Dios. Dios tiene un destino para cada uno de ustedes. Y puedo con seguridad decir que si quiere cumplir su destino, hay una gran probabilidad de hacer enojar a personas. Amén. Oh, no nos gustaría el que todos nos amaran y que todos estuvieran de acuerdo con nosotros. Seguro podemos entender que el diablo no va a dejar que eso pase. Porque la aprobación de la gente es una de las cosas que anhelamos en demasía. Es siempre, se asegurará de que alguien no nos apruebe, esperando que a fin de ganar su aprobación, hagamos lo que ellos quieren en lugar de hacer lo que Dios quiere. Alguien en este edificio necesitaba oír eso. Hoy. Amén. Les voy a contar algo que cuando Dios me llamó a empezar a enseñar, el grupo de personas que me rodeaban, las mujeres no hacían esto. El grupo de personas en que estaba nunca hablaba de poder oír de parte de Dios. Así que cuando les contaba que oía algo de parte de Dios, que Él me llamaba a predicar el evangelio al mundo, digo, solo para hacerles corto el cuento, me pidieron que me fuera de mi iglesia. Yo perdí a cada amistad que tenía, excepto una o dos. Y muchos familiares se volvieron contra nosotros. Así que déjeme decirle claramente que si usted quiere hacer lo que Dios quiere que haga, si usted quiere, ¿cuántos quieren tener la mejor vida que Dios tiene para usted? Bueno. Digo, ¿de veras? Bueno. Pues entonces va a haber que hacer sacrificios y que hacer cosas difíciles y tomar decisiones duras que van a tener que tomar. Y sabe, yo realicé hace un par de semanas, y se van a reír cuando diga esto, pero le dije a mi hija, le dije, sabes, yo he decidido que estoy muy adicta a sentirme cómoda. Y ella dijo, oh, es que todos sabemos eso. Y verdad, podemos estar tan consentidos que no queremos sentir frío y no queremos sentir calor. Y nos enojamos si la escalera eléctrica no funciona en la tienda. Y ya sabes si el elevador es muy lento. Y mire, es realmente patético. ¿Cómo hemos cambiado comparado a cómo las personas antes eran? Necesitamos tener más tesón y no tanta ilusión. Quiero ver personas fuertes y creer que pueden hacer lo que Dios quiere que hagan. Y ser personas que toman una decisión. Yo no me voy a rendir. Diablo, mejor es que olvides eso, porque yo no me voy a rendir. Si alguien puede recibir las promesas de Dios, entonces yo puedo tener las promesas. Verso 7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos, detenidamente reflexionen en su conducta. Verso 8, vayan a las colinas, traigan madera, reconstruyan mi casa, a fin de que me agraden ella y sea glorificado, aceptando que es hecho para mi gloria. Verso 9, ustedes buscaron mucha cosecha, pero salió poca y aun cuando la traen a casa lo soplaré. ¿Por qué? Dice el Señor, porque mi casa, que yace en ruinas, mientras que cada uno corre a su propia casa ansioso de disfrutarla. Amén. Déjeme continuar para poder irritar a alguien más diciendo que usted tiene que ser generoso al dar. Mire, generoso al dar. Si usted va a ser parte de una iglesia, sea parte de una que hace mucho alcance. Yo no pienso que una iglesia es aún real si lo está ayudando al pobre y al necesitado. Digo, si todo lo que vamos a hacer es tener un pequeño club social y reunirnos juntos y tratar de edificar nuestro pequeño reino, entonces no entendimos absolutamente nada. Digo, la forma que el mundo va a cambiar es cuando nosotros salgamos en medio de él y amemos, realmente amemos personas, porque es una cosa que ellos simplemente no saben manejar. Especialmente, especialmente si aprende a amar a su enemigo. Y vea, al instante, esto ya ocasionó dolor a alguien. Si escucha realmente bien, usted oirá a Dios decirle que ayude a esa persona que ha sido desagradable con usted en la oficina y tiene necesidad. Vea, mírense, están así. Vean, así es como prueban su cristianismo. Esto va más allá de su calcomanía y la cruz que se cuelga en el cuello. Esto ahora dice que pondrá acción en lo que dice que usted es. Y sabe, si saliéramos al mundo y viviéramos bien, no tendríamos que andar predicando. Las personas vendrían y nos pedirían respuestas. Hebreos 5, 8. Aunque él era hijo, refiriéndose a Jesús, quien nunca había desobedecido al Padre, él aprendió una activa, especial obediencia a través de lo que sufrió. Y yo encuentro que eso es muy interesante. Jesús nunca fue desobediente. Pero él aprendió lo que realmente significaba ser obediente al hacer las cosas duras que Dios le pidió que hiciera. Así que uno no puede realmente aprender lo que significa ser realmente obediente si solo va a hacer las cosas que no le molestan hacer o que le gusta hacer o que disfruta el hacer. No piense que Dios no le probará. Déjeme decirle algo. Hay tantas personas viendo ahora. Está en medio de una grandísima prueba. Y yo le digo que mejor es que siga adelante y que lo pase porque si no la retomará. En la escuela del Espíritu Santo uno nunca reprueba. Uno solo logra seguir tomando el mismo examen una y otra y otra vez hasta que lo pasa. Amén. Hay una historia pequeña que contar. Yo tenía una pulserita de piedrita. No sé si alguien me la dio o la compré, pero era de cristalitos que formaban un lacito y yo pensaba que era muy linda. Amaba la pulsera. Y Dios comenzó a tratar conmigo para dársela a otra persona, una chica en el equipo de Alabanza. Bueno, yo no quería dársela. Y bueno, si no me hubiera gustado, no me importaba y me hubiera considerado generosa. Ah, cuán buena soy, cuán obediente soy. Pero usted sabe, David dijo, no le daré a mi Dios aquello que no me cueste nada. Y yo no quería regalar la pulserita. Y seguía poniendo excusas. Oh, Dios, a ella no le gusta la plata. Ella prefiere el oro. Y ya sabe, ella era flaquita y bonita. Y yo dije, eso se le va a caer de la muñeca. No le queda. Pero, ¿cuántos de ustedes finalmente a veces se cansan de que Dios les inquiete acerca de lo mismo? Y finalmente usted entiende y mejor es que lo haga y lo acabe. Y esa fue como la actitud que tuve al darle la pulserita. Pero, yo dejé ver mi generosidad, como nos gusta hacer. Es que quiero que sepas cuánto esta pulsera significa para mí. Es tan difícil para mí entregártela. Pero, Dios, ha puesto en mi corazón el regalártela y es que quiero obedecer. Y luego continué, ¿eh? Por unas semanas. Cada vez que la veía con la pulserita le decía, es que no sabes cuán duro fue para mí regalártela. Es que, es que, me hace mucha falta y, bueno, un día me la devolvió a mí. Y ella dijo, ¿sabes? Yo sentí que Dios me dijo que se la devolviera. Y pensé, oh, Joyce, 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 Joyce. Pero aquí va lo interesante. Yo aún la tengo, la pulsera. Pero esto es lo que quiero contarles. Yo nunca me la he puesto ni una vez. Ni una vez desde entonces. Y ¿sabe lo que Dios me enseñó? Una vez yo ponga mi dedo en algo, ya no te pertenece a ti. Y oigan, y si te lo quedas, no tendrás la habilidad de disfrutarlo. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir, y todo eso. Pero, y luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para, para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y es, nosotros yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa, con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas, porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que, ah, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y, 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 y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros, ah, queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto, ah, mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de, de Cristo. Y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo, ah, por medio de nuestras vidas. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.